Ciudad de México, F. Las autoridades detuvieron en Playa del Carmen a Juan David Martínez, alias El Machaca, por su presunta implicación en el asesinato del periodista Mario Gómez en el municipio de Yajalón, Chiapas. Se logró la detención de Juan David, conocido como El Machaca, en Playa del Carmen, Quintana Roo, quien es investigado por su presunta participación en el homicidio del periodista Mario Gómez Sánchez, informó en un mensaje a medios del fiscal general de Chiapas, Racial López. Con esta detención ya fueron arrestados tres presuntos participantes en este crimen a mano armada, que se cometió el pasado 21 de septiembre a las afueras del domicilio de Gómez, quien trabajaba para el heraldo de Chiapas. El Machaca huyó a Playa del Carmen, pero fue ubicado gracias a la coordinación con las diversas dependencias federales y estatales, así como la oportuna participación de la ciudadanía, señaló el funcionario. Vehículo incautado en el momento de su detención se le incautó una camioneta, que coincide con el vehículo con el que los presuntos asesinos vigilaron durante horas la casa de la víctima, añadió. El arrestado es considerado líder de una banda de traficantes de drogas a pequeña escala e investigado por otros delitos. Su detención se suma al arresto de otros dos implicados en el crimen, uno de ellos menor de edad, agregó. México es de los países del mundo más peligrosos para el ejercicio del periodismo. De acuerdo con el recuento de la ONU de H, al menos nueve periodistas han sido asesinados en el país este año. A esto se le suma el caso del periodista Agustín Silva, quien lleva desaparecido desde enero.